Este es una de las canchas donde Leo Ulloa jugó sus primeros partidos. Es un potrero y aquí practicaba junto a sus amigos del barrio 500 viviendas. Aquí se forjaron las piernas del roquense que hoy hace historia en Inglaterra. Leo Ulloa ya estaba en escuelita a partir de los 6, 7 años. Desde ahí él me acuerdo que estaba también jugando para las 500. Desde ahí se acercó a la escuela de fútbol. Lo tuve en todas las edades de escuela de fútbol y después en alguna categoría de liga. La hizo las divisiones menores del club. Y en el 2005, perdón, en el 2002, la CAI lo lleva al Nacional, hace debutar el Nacional B. Ya ellos venían, ellos venían a los mundialistas y los vieron a Ulloa a trabajar. Y bueno, por recomendaciones, fue a la CAI de Comodoro Rivadavia en el 2002. Hizo el Nacional B y después en el 2007 pasó a San Luis de Almagro que ganó el torneo. Y él comenzó jugando en un equipo de barrio que se llamaba Piporé. Y bueno, después empezó a jugar en Deportivo Roca y luego se trasladó a la CAI. Y después pasó, bueno, todo lo que lo venimos siguiendo, ¿no? Por San Lorenzo, fue a España y bueno, y ahora haciendo una excelente campaña en Inglaterra. Era un chico con mucha actitud, con muchas ganas. Era un chico responsable. Era un chico que después en sus categorías de divisiones inferiores que jugaba por liga, él sí tenía que descansar o salir con sus compañeros. Elegía descansar para que el día siguiente tener sus energías para abocarla a su competencia, que era el deporte que eligió, que es el fútbol, que hoy en día, bueno, nos está mostrando que apareció el gran jugador o el jugador que todo chico sueña desde chiquito llegar a lo máximo, ¿no? Cuando Ulloa llegó a la Premier League en el 2014 y los roquenses comenzaban a hablar de él, nosotros entrevistamos a su mamá, que aún vive en la ciudad, y esto nos contaba. Su papá siempre quiso que él jugara. Le dijo, para mí sería un orgullo que vos jugaras en la Premio, así que él nos llamó cuando estaba ingresando todo para poder comprarlo, y una vez que ya firmó, nos llamó y nos dijo, bueno, tengo que agradecerle porque yo soy y estoy donde estoy por ustedes, por todo lo que me dieron, por todo lo que son, como padres, por lo que han luchado por mí, y yo soy feliz en ese momento por usted, y quiero que pronto, cuando empiece a jugar, ustedes estén en el palco aplaudiéndonos. ¿Él en qué barrio se crió? ¿Siempre jugó al fútbol con sus amigos, con la gente del barrio? Sí, él se crió en las 500 viviendas, nacido y criado, al cual ama su barrio. Nosotros ahora no vivimos más ahí, pero incluso le dijimos, Leo, nos hubiese gustado tener esta casa, que tenemos una casa grande ahora, para que ustedes hubiesen estado bien y pudieran jugar en un patio. Y dijo, yo soy feliz donde me crié, es un lugar hermoso. Jugábamos sin problema, al fútbol, a la pelota, a la bolita, nos trepábamos los árboles, teníamos amigos, nos barneábamos en el canalito, dice, y de eso soy feliz. Incluso él vino ahora y estuvo 20 días acá, y fue a las 500 en la noche, y se sacó una foto donde él, o sea, que él ama, con un primo, él ama a las 500 viviendas. Fue importante todo, desde la casa, los ejemplos que le da la familia, más allá, que uno puede nacer como futbolista, nace como futbolista, pero todas las personas nacen con algo, un poquito destacándose, pero nacemos sin saber hablar, sin saber caminar. Entonces, desde después, Leo Ulloa eligió el fútbol, y le fuimos dando las herramientas para que él aprenda a jugar al fútbol, y después, desde ahí, tuvo un paso a la CAI, de la CAI a San Lorenzo, después pasó por Arsenal, Olimpo, España, Inglaterra, y eso cuenta de él, ¿no? Leicester pagó mucho dinero, me sé esto, pero no pienso de esto para mal, no? Creo de esto para buen presión, para mí, necesito que revuele este confianza en una buena performance y en una buena gola. Leonardo Ulloa, posiblemente el mayor momento de su carrera, pero Leicester City, ¡y él scóre! ¡Oh, chico! ¡El sueño aún está vivo! Fue el caso de Ulloa, que, bueno, un chico que, vemos las condiciones que tuvo, llegó hasta, y está en lo más alto en este momento, por ser campeón en Inglaterra, que es algo tremendo, incluso para él y para nosotros, que lo vimos correr acá en el Deportivo Roca. Aparte, lo hemos tenido en oportunidad, en los vestuarios, con los chicos, alentando. Realmente son chicos de Roca que hacen quedar muy bien en la ciudad. Este es el estadio Luis Maiolino del Deportivo Roca. Aquí, Leo Ulloa jugó varios de sus partidos. Se formó en la escuelita de fútbol del Deportivo Roca y jugó varios encuentros en el Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol. Fue uno de sus primeros clubes y su gran amor. Es más, años después, ha regresado a colaborar con la institución. ¡Institución! ¡Instant Hero! Mirá, a mí lo que me queda de lindo es el orgullo de que él haya pasado por acá, como todos los chicos que han pasado por acá y han llegado al fútbol grande, y que se acuerden y que sigan pasando por acá porque uno los extraña. Y bueno, los chicos que tienen las edades, cuando ellos se iniciaron, los quieren ver y quieren charlar y quieren aprender algo de ellos. Como Leo, el año pasado se acercó a hacer una actividad a beneficio de un chico que se había incendiado la casa. Nos dio una mano grandísima para recolectar. Se acercó a estar ahí en la cancha, a hacer una rifa. Entonces, ese Leo nos dejó muchas cosas importantes que no solo creció como futbolista, sino que creció como persona. ¡No! 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 ¡No!